Esta mañana el presidente Alejandro Maldonado Aguirre sostuvo una reunión con el grupo de cooperantes internacionales denominado G13, durante la cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social presentó el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Adolescencia Trabajadora. Maldonado felicitó al Mintrab por la iniciativa que refleja el compromiso de erradicar los problemas de la niñez guatemalteca. Lo que es indiscutible que la educación que se debe de impartir en los guatemaltecos es una educación de calidad y esa empieza en los primeros años de la vida. Tal vez muchos chicos por esa falta de oportunidad ya no llegarán más adelante, pero un guatemalteco niño bien educado en sus primeros años de su vida en la educación inicial puede tener un gran porvenir. El presidente añadió que como gobierno de transición se compromete a preparar el material informativo para que se dé continuidad a este proyecto en la próxima administración y se pueda lograr la meta de erradicar el trabajo infantil para el 2025. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias!